La ciudad y la jungla parecen tener realidades disímiles, pero a veces, solo a veces, la naturaleza se fusiona con el concreto. Peligro sin codificar tabú. El caso de hoy, Amilcar Esperduti, el hombre iguana. De pequeño, era un niño normal, pero su costado animal cada día iba ganando más y más espacio en su cuerpo. De joven, fue inoculado con genes de iguana por problemas en su desarrollo. Él era muy chiquito y en el colegio, todos lo escupían, lo maltrataban. Cuando le di la primera inyección, y bueno, ahí cambió todo. Bueno, muchos dicen que los genes de iguana a mí me cambiaron, pero yo, la verdad, yo sigo siendo una persona común y corriente, ¿no? Yo fui su pediatra y estaba convencido que el tratamiento iba a ser eficaz, pero creo que algo se nos fue de las manos. ¡Opa! La pifió, la pifió. ¡La pifió! Tu costado animal cada día iba ganando más y más espacio. Se la pasaba todo el día en el jardín y de merienda comía insectos. Era como tener a Marley en casa. Los alumnos me ven raros, pero yo me siento uno más. ¿No es así, Luis? Suele portar remeras con la cara de un rockero llamado Iggy Pop, conocido como la iguana. Yo muero por Iggy Pop. Me pasá la guitarra, Luisito. ¡Ah, muy bien! La sociedad lo acepta como puede. Hasta sus vecinos lo prefieren hacer. Yo a la Milka lo conozco de pibe, sí. Venía a casa y por un café con leche, con dos media luna, en verano me comía todos los moquitos. Un campeón el pibe, un campeón. Iggy Pop es un ser divino. En el barrio todos quieren charlar con él. Bueno, es un poquito lengua larga. A mí me encantaría encontrar una novia y poder tener gemelos. Así son iguanitos como yo. Capricho de la naturaleza, eslabón perdido. Muchos son los interrogantes que se abren al conocer a Milka de Perduque. Quizás no sea el único caso que esconde la ciudad. Y seguramente no será el único que conozcamos en... Peligro sin codificar. Tabú. ¡Es muy bueno!